¡El hallazgo! ¡Ay! ¿Alguien ahí? ¡Aló! Debo, debo presentárselo al orso ¡Oso! ¡Mira lo que apareció en la puerta! ¡Guau! ¡Uy! ¿Y quién es este prodigio musical? Reino Animal ¡Ah! ¡Ahora sabemos quién es! Sí, hay que incubarlo Ahora, incubalo con cuidado Y tú no tardes mucho en incubar Y yo voy, vuelvo y regreso ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Llamas a eso incubar? Para incubar hay que estar sentado. Nos sentamos bien. ¿Toca algo de música? ¡Papá! 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 Así es como uno termina siendo papá. Ahora vamos a comer. Nos darán una comida rica. No, los niños no comen eso. No, los niños no quieren eso. ¿Eso para los niños? Eso sí que les gusta a los niños. ¡Papá! 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 Y ahora, la danza de los pequeños pingüinos. ¡Uf! ¡Qué calor de locos! ¡Oso! ¡El pobrecito está ardiendo! ¡Tenemos que enfriarte! ¡Uf! ¡Estamos refrescándonos! ¡Estamos refrescándonos! ¡Apchí! 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 Este es triste. Vendrá a visitarnos. ¡Oso! ¡Mira qué más apareció en la puerta! Rayas y bigotes a la puerta. ¡Mira qué más! ¡Vamos a visitarnos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira qué más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí podemos presentarnos! ¡Ay! ¡Qué lindos recuerdos! ¡Ahora veremos cómo era su vida en el circo! ¡Oye! ¡No se pelea con una niña! ¿Y tú quién eres? ¡No se pelea! ¡No se pelea! ¡No, no se pelea! ¡No! ¡Gracias! Din, 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 suenan las campanitas. ¿Será que se extravió? ¡Gracias! 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 ¡Por fin te encontramos, rayas y bigotes! ¡Oso! ¡Mira el circo que hacemos! ¡Y también hacemos esto! ¡Y hasta podemos hacer algo como esto! ¡Y también otro más! ¡Y no te pierdas más! ¿Y qué se hace con esto? ¡Te cortamos por la mitad! ¡Bravo! ¡Voy a hacer el circo! ¡Bravo! ¡Te escribo cuando estemos de gira! ¡Y tú también escribe a dónde estemos! ¡Vamos! ¡Prepárate una maleta! ¡Un payaso nos falta! ¡Y por favor! ¡No llegues tarde! ¡Recógeme en el tren de la mañana! ¡Tu prima Dasha! ¡Dos son multitud! ¡Dos son multitud! ¡Dos son multitud! ¡No llegues! ¡No llegues, esperamos! ¡No llegues, esperamos! ¡No llegues, esperamos! ¡Ahora voy! ¡Ya voy! ¡Voy a recogerse! ¡Hola, Prima Dasha! ¡Uy! ¡Qué bueno que llegaste! Bueno, está bien, está bien. Vamos a vestirte hermosa. ¿Ya ves? ¡Hasta parecemos gemelas! ¡Me muero por presentarte a todos! Este es mi bebita. Esta es mi Prima Dasha. ¡Está tan feliz de conocerte! ¡Ah! ¡Ya sé a quién le va a encantar conocerte! ¡Oso! ¡Mira quién está aquí! ¡Oso! ¡Espera aquí! ¡Voy, vuelvo y regreso! ¡Oso! ¡Oso! Bueno, siéntete como en casa. Ahora regreso. ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Fuera! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Ahí estás! ¡Ven! ¡Te voy a enseñar algo! Quédate aquí hasta que te presente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Siénteme cerca! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Oh, sí! ¿Me viste por aquí en algún lado? Quédate aquí hasta que te presente. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Fuera de aquí, bestia peluda! ¡Aléjate, monstruo! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Vuelta a mi prima, monstruo peludo! Oso, te presento a mi prima Dasha. ¡Guau! ¡Mira qué feliz lo hicimos! ¡Oh, qué miedo! ¡Espera, mi prima! ¡No! ¡No! ¡Volamos! Mejorate pronto. ¿Estás enfermo o qué? ¡Eres tu doctora! ¡Qué bien que llegué porque sé cómo curar a un enfermo! Bueno, querido. ¡Vamos a examinarte! A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¿Cómo está esto? ¡Ah! Ese es el problema. Es un caso difícil. Lo que necesitas es... ¡Reposo absoluto! Acuéstate, querido, y descansa. Tomemos un té con frambuesas. El medicamento debe ser dulce. ¡Uy! 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 ¡Y tú ni te levantes de la cama! ¿Te levantasteis de la cama? ¿Y todavía estás enfermo? Entonces, vamos a examinarte. Bien. Parece estar bien. Esto también está bien. ¡Estás muy enfermo! ¡Requieres reposo absolutísimo! ¡Gracias! 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 Ay, 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 ay. Enfermo ayer. Enfermo hoy. ¿No te cansas? Está bien, está bien. Me convenciste. Te voy a examinar. ¡El más! ¡El más asomoto reposo! ¡Voy a buscar el medicamento! ¡Y vuelvo! ¡Auxilio! ¡Una emergencia! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Guau, guau, 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 guau! Y uno, y dos, y uno, y tres. Y dos, y tres, y una. ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Rápido, rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vara! ¡Más rápido! 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 Yo sí que sé curar No, 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 no No, 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 no No, 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 no, no No, 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 no Álbum de fotos Lo mejor le dan los padres a los hijos Y poco a poco esos niños crecerán Cuando abrirán sus alas para volar Como pajaritos vienen y serán Y no importan los caminos que te lleven No, 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 no Siempre hay un mejor destino que te quiere Y te trae y te trae y te trae de regreso a tu hogar Cuando nos reunirá Cuando nos reunimos en familia Olvidemos todo lo demás Pirané de los ojos tan felices Solo queda reír y perdonar Entonces, ¿Dónde se están escondiendo los dibujos animados? Comencemos una investigación Comencemos una investigación Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vídeos animados escogeré Presione el micrófono Masha y el oso sí ¡Es así de fácil! Y ahora, inténtalo tú